Soy un cabeza de pene, boludo. ¿Por qué tengo un pene en la cabeza? Tendría que tenerlo en otro lugar. Epa, puto. Cuando un free para la creatinina... ¡Cerralo, Artohil! Igual, por hablar encima de lo que dijiste, de verdad no te escuché. Así que... Cuando un free para la creatinina... ¿Qué te decís, pelotudo? Andaste a pajear tu casa viendo anime. ¡Ah, la barriga! Es mío, gracias por lo de...